en los pasados días vimos a redimido a funky y alex zurdo en un estudio de grabación y que notación de aquí no puedo no puede mentir pero puedo decir obvio información mente no haciendo que también pudimos ver que estaban en una videollamada con christian ponce el cica también en los pasados días christian ponce estuvo en orlando junto a funky grabando varios temas también vimos a mani montes con el cica en el estudio de funky o sea algo se están trayendo entre manos y hemos visto como han estado subiendo muchos vídeos de ellos juntos trabajando muchos se preguntan si esta será la gran colaboración que han estado esperando y puede que veamos pronto a redimido alex zurdo funky mani montes y el cica en un mismo tema pero desconocemos este dato lo que sí sabemos es que viene un tema fuertísimo con la unión de los grandes exponentes de la música urbana cristiana así que sabemos que todos estuvieron en orlando pero también los vimos en el estudio de redimido y la pregunta es será esto un tema que están grabando todos para un disco será para la nueva producción de funky quien ha estado bien activo en el estudio o se imaginan si esto fuese una producción entre todos ellos un disco donde estén todos juntos solamente estamos especulando que ustedes opinan déjalo en los comentarios y la otra pregunta estará también almighty en este proyecto pero lo que aparenta hacer es que muy posible se den estos juntos que estamos esperando natan el profeta lara street prophet y yadi torres están de estreno con su tema libertad este tema reúne a dos de los raperos más respetados de la república dominicana como lo es natan y lara street prophet y en adición con yadi torres un nuevo talento femenino sabemos que este tema será de mucha bendición otro lado travi joe volvió a la escena musical después de un año en silencio y recuperándose de su condición así que nos alegra ver de vuelta a nuestro amigo travi joe amigos quiero hacerte una recomendación musical es lo nuevo de taylor el emisario junto a 3r el hijo del rey pa br le bajamos desde usa este negro nunca pone excusa tu no la usaba pero taylor si la usa aquí estamos demonios y flow medusa te invito a que pases por el canal de taylor el emisario le dejes un comentario en su vídeo que vienes de parte del canal de margaret pérez también amigos quiero hacerte la recomendación musical para que escuches lo nuevo de sol de hoy es y su nuevo tema titulado nuevo lo hiciste es de nuevo cansado de lo mismo me encontraba como pez fuera de agua agonizaba y tú lo hiciste es de nuevo no sé cómo podría agradecerte me salvaste de la misma muerte te invito a que pases por el canal de soldiers o yes le dejes un comentario en su vídeo que vienes de parte del canal de margaret pérez también queremos recomendarte lo nuevo de evangélico y su tema titulado coros que comienza el líriqueo junto con el cabeceo y es que tengo un palabreo que parece ser hebreo donde están los fariseos donde están que no los veo yo no miendo con rodeo mucho menos fantasmeos que tú crees que yo fronteo que tú crees que yo bromeo ya sienten los mareos como si fuera un torneo dentro y fuera el poliseo lo argumento lo no que hoy eso toma no lo creo esos dos más y son fe que llamen los bomberos que llamen la patrulla y hasta coro se encendió te invitamos también a que pases por su canal le dejes un comentario en su nuevo tema titulado coros y le deje saber que vienes de parte del canal de margaret pérez recuerda que si quieres promocionar tu música en este canal tienes que enviarnos un correo electrónico a margaret pérez tv arroba gmail.com amigos y esto ha sido todo por el día de hoy recuerda seguirme en mis redes sociales en instagram margaret pérez tv y suscribirte a este canal enciende la campana de notificaciones y hasta un próximo vídeo en el próximo vídeo y